también candidato mañana para la reelección, en las elecciones que estarán mañana también en Carve Deportiva. Pero nos vamos a los céspedes, está hablando el capitán de nacionales, está Pepe Temperán, vamos. Martín, escuchamos a Diego Polenta, Daniel Bocanegas también, está hablando Diego Polenta, lo escuchamos. Creo que es un punto a mejorar en los partidos que vienen y tratar de hacer lo mejor posible. Daniel. Sí, creo que hemos recibido muchos goles en estos últimos partidos. Nosotros como defensa siempre nos proponemos sacar el arco entero. Esa es la mayor alegría que puede tener un defensa que no le marque un gol. Pero desafortunadamente en estos últimos partidos no lo hemos podido hacer por desatenciones, por pequeñas cosas que tenemos que mejorar. tenemos que mejorar y sabemos que hay que mejorarlo para tener los resultados que queremos. Entonces la idea es trabajando, trabajando cada vez más y estar atentos a lo que dura el partido. Entonces esa es la crítica que tenemos nosotros. como decía Diego, defender es de todos y atacar también es de todos. Es un equipo y como equipo tenemos que mejorar. Diego, estamos en vivo para la carga deportiva. Hablaban ustedes recién del tema defensivo, que hacen su autocrítica también de algunos partidos que no tuvieron allí un buen juego. Y hablando justamente de eso, decía recién, nos llegan poco, pero nos hacen goles. Entonces, pensando en los partidos que quedan y también como referente, ¿cómo trabajar para tratar de motivar al plantel todo, tanto a la defensa como a todo el plantel, pensando en los últimos partidos? Que bueno, tienen, por ejemplo, asegurar Copas Internacionales y un objetivo que es a corto plazo, pero que no van, por ejemplo, a Turuguayo. ¿Cómo motivar a los más jóvenes? Y nada, creo que no hay motivación más grande que estar jugando al Nacional. Entonces, la motivación está por sí sola. Creo que cada vez que, por lo menos en lo personal y lo trato de transmitir, es que cada vez que defiendo esta camiseta, tengo una motivación. Y la motivación va por parte grupal también, de tratar de salir de esta situación, de pelear más que nada por esas Copas Internacionales. Y bueno, queda todavía mucho en juego. Sabemos que prácticamente el campeonato está cerrado, así que nosotros vamos a ir por lo que es de quedar lo más alto posible, de tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y nada, pura y exclusivamente la situación es responsabilidad nuestra. Nuestra porque, bueno, creo que ya pasó con el ruso, con Álvaro, y ahora con el chino. Creo que los técnicos en este caso no tienen mucho que ver. Es un tema futbolístico nuestro, que fue un año malo. Un año malo y, bueno, estamos acá para dar la cara también porque el fútbol es esto. El fútbol es victoria y derrota. Y pasé más de lo que ganaste. Así que, nada, acá estamos y, nada, es un poco eso. Un poco por donde venías hablando, Diego, el otro día en la conferencia, el chino recobó, dijo, si en 20 días no logro revertir esto, me voy para mi casa. ¿Cómo hacen ustedes también para sostener al entrenador y para avanzar con este momento? Y a Daniel preguntarle cuál es tu vínculo hoy en día con la cual internacional, sobre todo con parte de la que quede. Y, bueno, nosotros el respaldo está en Chávez. Obviamente que esto es en base al resultado. Tampoco queremos quemar ídolos del club, como lo es el chino. Así que, nada, el respaldo lo tiene. Creo que tiene espalda también. Y es un grandísimo entrenador que, bueno, que está haciendo su primeras armas, pero creo que tiene un cuerpo técnico muy ensamblado, un cuerpo técnico muy bueno. Y creo que le va a ir bien. No quiere decir nada este año. Tampoco él armó el plantel. Tampoco él tuvo esa posibilidad. Vino, nos dio una mano. Era difícil agarrar. Agarró y está con nosotros. Y eso nos hace sentir día a día. Así que, nada, nosotros tratamos y buscaremos en estos partidos tratar de defender a este camino. Bien, compañeros. Ahí se va a pasar. Díaz, 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 díaz. Poguería, gracias. Mi año de contractual. Tengo hasta diciembre. Si se cumple un porcentaje, se renueva automáticamente. No sé en cuánto está el porcentaje, la verdad. Vamos a ver cómo termina el año. Y ya, pues, mirar a ver qué sucede. La idea es quedarme. Como le decía Diego, hay un excelente grupo. Una linda familia que se ha creado. Lo único malo es lo futbolístico, que no nos ha salido. No hemos tenido esa suerte. No hemos tenido el juego, porque de pronto, de hacer las cosas bien, de estar mejor en el torneo. De haber dado mucho más en la Copa. Pero, bueno, como decía Diego, también esto de fútbol. Este fútbol se pierde más de lo que se gana. Pero la idea es terminar el año de la mejor manera. La mejor manera es ganando lo que resta y clasificando a Copa Internacional. Porque esto es una institución grande, es un equipo grande. Y se merece estar en Copas Internacionales. Para nosotros es el objetivo, clasificar a Copas Internacionales. Porque no puede ser que el próximo año no tengamos torneo internacional. Bueno, de esta manera escuchábamos aquí a Diego Puelenta, también a Daniel de Coca Negra. Que, bueno, comenzaban justamente esta conferencia de prensa hablando de dar la cara. Y principalmente dar respuestas al hincha. En este momento complicado, en este año, en lo deportivo complicado. Para Nacional, algunas frases que llegaron. Dar la cara, la autocrítica de los jugadores. El bancar al entrenador Álvaro Recova. Mencionaron también, bueno, esto que se ha dado de tres entrenadores que han pasado por el equipo tricolor. Bueno, ya se dirigen para entrenar. En Nacional, justamente, bueno, es importante remarcar que queda ya a la orden. El colo Juan Ignacio Ramírez para, bueno, el próximo partido. Descartado va por la expulsión frente a Vanellos. Otra vez, Pepe. Muchas gracias, como siempre, con la cobertura desde los CESP. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande. Gracias. Habló de dar la cara a Polenta, me parece bien. Está muy bueno que los jugadores. Y en este caso, un capitán como él, o el referente como, o un jugador de trayectoria como Bocanegra, se pongan frente a los medios para demostrar, bueno, que están tan preocupados como los hinchas. Igual siempre creo lo mismo. A veces las autocríticas que se hacen públicamente, si no se hacen de forma convencida y si no se hacen de manera privada, que en el ámbito en el que realmente hay que ser autocrítico, para afuera yo creo que no cambia mucho. Me parece importantísimo que el capitán hable de dar la cara, pero obviamente donde tiene que dar la cara nacional es en la cancha, es en juego, es consiguiendo resultados que es ahora lo que más necesita para poder pelear fundamentalmente por lo único, digamos, que tiene cerca, que es ese tercer lugar en la tabla anual. Pero repito, para que no quede claro, para que quede lo más claro posible, hay que valorar cuando los jugadores, los protagonistas, quieren hablar de manera pública sobre hechos en los que no está yendo la mano como él quiere, o como ellos quieren. Lo que siempre pienso es, no es una obligación para ningún protagonista del fútbol hacer una autocrítica de manera pública. La obligación es hacerla de manera privada, que es el verdadero ámbito que ayuda, me parece, a poder evolucionar y a mejorar los problemas que cada equipo, cada futbolista tiene. Hablaron poca negra y polenta también en la mañana de minuto uno. Les digo que las mejores bombas del día...